Hola a todos y bienvenidos al último episodio ROW de la temporada ROW, eh, pero los sábados igual, eh Tranquilos, todos muy tranquilos Los sábados vamos a hacer episodios como siempre Hoy, un episodio que nunca antes hemos hecho esto Nunca antes ha pasado esto en NordicWire Y no sabemos cuáles van a ser las repercusiones Las consecuencias, no lo sabemos Pero creemos que hemos descubierto un GATE ¿Y qué tenemos nosotros? El deber, el deber de contar esto De compartir con nosotros Lo del título es verdad, eh, chicos Estamos atentos Bueno, bien, pues vamos a empezar con un poquito de historia ¿Cómo hemos llegado aquí? Bueno, nos hemos comprado el MacBook Air M2 Nos hemos comprado el MacBook Air M2 No es cierto ya, te lo has comprado tú Bueno, me lo he comprado yo Nos llegó, este sábado veréis, la review completa Sí Pero al abrirlo, al comenzar a utilizarlo Hemos descubierto una cosa Que es que nos vemos en el deber de explicaroslo Evidentemente, no queremos ser alarmistas No Puede que sea que este ordenador en concreto Este producto, este que nosotros hemos recibido Pues esté en mal estado Y tenga un problema Pero nosotros lo queremos explicar Para que estéis atentos Por si os compráis vosotros un MacBook Air Que miréis a ver si también nos pasa Esto que os vamos a explicar hoy ¿Vale? De acuerdo Vamos a obviar hoy todo lo del MacBook Air Todo esto lo vais a ver en el vídeo del sábado Este sábado Nos vamos a centrar en el problema que hemos descubierto Este sábado veréis el unboxing Cómo probamos las cosas principales con las que nosotros trabajamos cuando utilizamos MacBooks Y ahora vamos a ver solo esto Vale, hemos instalado una cámara aquí arriba ¿Vale? Para que veáis un plano cenital perfecto De lo que está pasando Vale Le voy a dar al botón ¿Qué pasa cuando tenemos un ordenador? ¿Vale? Por ejemplo Vamos a abrir un MacBook Air antiguo ¿Vale? Esto es un MacBook Air Esto es un MacBook Air Mira, ves ahora ha cambiado el color Antiguo es justamente el de Soy incapaz Soy incapaz de centrarlo No lo puedo Antiguo es justamente Yo tampoco Antiguo es justamente el modelo anterior Ah, no, no es un chiste ¿Cómo era? Antiguo no, era contiguo Se me ha girado el chiste Antiguo, coniguo Bueno, cuando dices antiguo Estamos refiriéndonos Hace un año Sí, exacto Justo al de antes de renovar hasta la nueva versión Entonces tú, ¿vale? Tienes tu MacBook Lo abres Tu primer día ¿Vale? Y escribes, ¿no? Sí Yo creo que aquí Yo creo que aquí deberíamos ya Incorporar sonido a este tema No quiero que este episodio quede lioso ¿Vale? No Pero lo que os vamos a mostrar El problema que parece que nosotros hemos encontrado Tiene que ver con el audio Es decir, no con el audio específicamente Pero con los ruidos ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer Ruidos y también táctico Porque lo palpas Sí, sí Palpito Pero esto no lo podemos transmitir La mejor manera de transmitiros estas sensaciones Es que lo oigáis Sí, entonces Si vosotros no podéis saber qué es lo que te plegue en una cleca Pero el ruido es importante Ya podéis entenderlo Te voy a hacer que vengas a casa cuando me pongo Aftershave ¿William? Vale Chicos, hoy es muy serio este episodio Sí Estamos denunciando un problema Vamos a... Nos vais a disculpar Pero vamos a poner un micro ahora mismo aquí ¿Vale? Que va a encarar el MacBook Para que escuchéis los ruidos que pasan cuando tocamos el mic Vale Vamos ahí Baja este ¿Cuál vas a bajar? El tuyo ¿Por qué? No Pero voy a encarar el otro hacia allí Ahora William está bajando un micro ¿Vale? Estos son los Rode NT5 Mucha gente nos lo pregunta No los veis por eso Porque son micros Atención que baja De... Míralo A ver, ¿qué tal? Yo lo pondría como más arriba Y más para abajo O sea, que haga de percha realmente Ya, pues, ¿qué? A ver, William ¿Seguro que estás... ¿Estás seguro de este tema? Uy, uy, uy Uy, uy Uy, pero si se ha descabezado Madre ¿Qué ha pasado aquí? ¿Pero cómo ha podido pasar esto? Es tan animal este que estás haciendo Espera, imbécil Que asco de encima Hay un puto taburete aquí Todo lo que... Mirad, chicos O sea, no os quejaréis, ¿eh? De la... Lo que montamos La producción que montamos Vale, ya tenemos aquí el micro puesto Entonces, lo que iba diciendo Sí Tú te compras un MacBook Por ejemplo Sí, vale Y tecleas ¿Vale? Todo bien Vale, esto es el ruido de teclear Vale Ojo, atención Que esto ahora viene lo importante Vale Ojo estos golpecitos ¿Lo veis, no? Vale, sí O sea, estás dando golpes En la carcasa Porque una cosa que os quiero demostrar Luego, ¿vale? Atención Vale, perfecto Ahora vamos a sacar otro ordenador ¿Vale? Un, por ejemplo Un MacBook Pro Un MacBook Pro De los nuevos ¿Vale? Que tenemos Que nos lo ha cedido La gente de Magníficos Por cierto, muchísimas gracias Para poder hacer esta magnífica prueba ¿Vais a ver una review también? Pronto, ¿vale? Escribe, por favor ¿Escribo? Vale Vale Silencioso Me gusta, me gusta el de eso Golpecitos Golpecitos Al casco Sí Vale 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 Vale, bien Y ahora viene El nuevo El nuevo Vale Atención, ¿vale chicos? Atención Joder, señor ¿Estás nervioso? Sí Ahora, yo Conociendo la reputación de Apple A lo mejor ahora no pasa Que sería lo mejor Atención, ¿vale? ¿Descentrado? Déjamelo probar a mí ¿Vale? Tecleas Oye, ¿es algo raro ya? Sí, hay como una Ojo, ¿eh? Ojo Atención, ¿eh? Sí, hay ¿Lo veis? Es increíble Sí, hay mucho ruido Es increíble Es como si La sensación es como si hubiera Un muelle Por dentro No, como si hubiera piezas dentro Es que Es que vamos a ver Es que por favor, ¿eh? Comparad Sí, vamos a hacer la comparativa Para que veáis Side by side, ¿vale? Normal, no sé yo nada Es como si tú Hieras vuelves A un bloque Sí, sobre la mesa misma Vale Atención No, no, claro Es que Pero es que es en todos sitios, ¿eh? Pero no hables Mientras lo haces Para que se oiga bien Es increíble O sea, es como Como si fuera una cosa de juguete Que dentro está roto Sí, lo primero que pensé yo Cuando Víctor me comentó esto Es que a lo mejor Lo que viene siendo la chapa Estaba un poco abollada Por lo que sea Por proceso de fabricación O por un golpe O lo que sea Y que lo que estaba pasando Es que este ruido Provenía de que Cuando pulsas esto Aprietas esta zona Se iba O sea, estabas picando a la mesa Porque no era igual ¿Sabes? Es como cuando una mesa de un bar No está equilibrada Lo he probado en todas las mesas Pero no Es La sensación es como si hubiera Una pieza suelta dentro Puede ser Puede ser ¿Vale? Mira, mira Es que escucho ahora No, no Pero es que además Ahora decís Bueno, pero no le des golpes No, no Pero es que tú cuando estás Trabajando con el Mira, mira Con el mouse Haces clics En el mouse y dices Pero esta mierda que es Pero por ejemplo ¿Puedo probar una cosa? Sí Lo hacemos así Sí, es que aquí se oye Claro, esto Ni con las patas lo han salvado A ver, calla Mira, calla Esto se ve un bloque Sí Fíjate la diferencia Cuando pulso sobre las distintas patas ¿Vale? Sí Algo pasa ahí Ahí, en esta zona pasa algo Pero luego Y me he estado fijando Claro, le he dado mil vueltas Tengo la sensación A ver si tú tienes la misma sensación Que el material Es como más Mucho más plasticoso Que el antiguo material Fíjate Fíjate bien Y lo vas a notar también en esto Mira que vas A ver cómo Cómo puedo mostrarlo mejor Pero yo tengo la sensación De que Mira, mira Yo lo levanto de aquí ¿Vale? Lo levanto de aquí ¿Lo ves? Que es como Se dobla Se dobla un poco A ver Esto no pasaba antes Esto es imposible De doblar este material Tengo la sensación Que este material Es un bloque Más resistente Más fijo Que no el otro Yo creo que han cambiado El material No, yo creo que La capa de aluminio Es más fina Vale, tío Para ahorrar Yo ahora estoy haciendo esto Yo le aprieto aquí Y estiro de aquí Y esto se me está doblando Tío Noto que es como más No sé Preséntese por favor Hola Soy Juan Luminio Y soy el jefe De materiales de Apple Inc Juan, nos hemos dado cuenta De que los últimos portátiles De Apple Especialmente el MacBook Air Sí, muy bonito Medianoche Sí, es muy bonito Pero hemos detectado Que el material de construcción Es como más frágil Como menos duro No sé Menos robusto No sé si No, no, no ¿Por qué no? Bueno, esto lo hemos detectado Nosotros haciendo una comparativa Con otro modelo más antiguo Del MacBook Air No, no, no Bueno, a ver No creo que sea algo Que se pueda negar Porque lo hemos comprobado De hecho Porque no, no Todo el material Es el mismo de siempre No, no Juan, el material Es bastante más frágil Se nota bastante No, no, no Juan No Juan, hombre Venga, Juan Juan Estamos aquí Que no lo puedes contar Juan, venga ¿Qué ha pasado? Es que Es más frágil No lo puedes Tenía el sulfato de sodio Y lo puse encima del nitrato O no sé qué era Y la dié parda La dié parda Es que tengo mucha presión Tengo mucha presión Porque Que los Que me dicen Que me centren Los materiales De las macetas De las Apple Store En las macetas En las mesas Y yo les digo Pero si es madera ¿Qué coño quieres Que me estigue De materiales? Si es Madera Sale del árbol Lo cortas Y paces La puta mesa Están más sosegados Que con los ordenadores Y claro Pues sale Es medianoche Que Cruje, ¿verdad? Entonces Muy importante Puede ser Que Sea sencillamente Que este ¿Cómo se dice? Que este ítem En concreto Que este Este portátil En concreto Pues haya venido Defectuoso ¿Vale? Yo ya Ya hemos llamado A Apple Esta mañana ¿Vale? Y se han portado Muy bien Como siempre Y nos van a enviar Otro En diez días O así Y incluso Nos dejan tener este Hasta que llegue el otro Cuando llegue el otro Enviaremos este O sea que muy bien Y ningún problema Y ya está No pasa nada Y no pasa nada Y no queremos ser alarmistas Ni nada Pero Lo queríamos mostrar Porque a lo mejor Hay más gente En un caso similar Que no se han dado cuenta Y que después de nuestro vídeo Pues dicen Esto no es normal ¿No? Y ya está Yo creo que el mensaje está claro Nuestras impresiones Dejando de lado esto Que a mí me destrempó bastante La verdad Las veréis este sábado Y hoy queríamos hacer un vídeo cortito Bueno Trece minutos llevamos Un vídeo cortito Sobre este tema ¿Vale? Perfecto Pues muchas gracias Nos vemos el sábado Con el review completo No, pero no le hemos dado el nombre Porque claro Esto es muy importante Decir que Cruje El nuevo MacBook M2 Cruje Por lo tanto Aquí William y yo NordicWire Hemos descubierto El Crujigate Crujigate ¿Vale? Chavales Crujigate O Creekgate Y en inglés Creekgate Creekgate El Creekgate ¿Vale? NordicWire Acordaros Descubrió el Creekgate Novedad de siempre Chao Es nombre de barrita energética Crujigate ¿Por qué se emplea la pistola por aquí? Siempre Porque nunca se sabe Somos personas reconocidas Y siempre nos pueden venir a pegar Y físicamente no nos podemos defender ¿Podemos comenzar por favor? ¡Hola! Juan, hemos notado en los últimos portantes de... ¿Dónde miro? ¿A la cámara? Sí, sí, sí Hemos notado en los últimos portantes... Que no puedo Si me habla... ¿Dónde miro? Me puede mirar a mí, si quieres Sí Donde esté más cómodo Mejor Le miro a usted ¿Pero ahora me está mirando a mí? Sí Muy gracioso Juan No, no, no Es que... Juan Espera, ayolgándose aquí Juan No Juan No Va Va con usted Va Y míralo ahora ya Sí, sí Ya ves que... Chicos, si queréis más Gates Como este de Jorge Gates Os suscribís Y si en lugar de Gates queréis Game Una Game Boy El episodio pasado fue sobre una Game Boy Sí, de juegos de ROMs Que podéis bajar e instalarla Do it yourself Lo tenemos aquí Miradlo Chao Mil Chau Chau Min Control